Estamos con Diego Valenzuela, arquero de la Sub-16 del Otachar, capitán del equipo también. Primero, ¿la impresión de este partido? No, fue un empate y con sabor a victoria. Nos cobraron un penal que no hay que ver. Estábamos con 15 en contra, después en el segundo tiempo nos pusieron a un jugador y quedamos en contra de todo. Después se nos vino un penal y por cosas estaremos ganando nosotros. Un penal, siempre el que las lleva de perder es el arquero. Hoy día lo atajaste, creemos que se agrandó un poquito el jugador al tirarnos tan suave, pero ¿es la especialidad de Diego Valenzuela o hoy día la pensaste bien? Son duelos que se van en el momento. Yo tengo duelos con todos los jugadores, debo salir ganando en todas. Y esta Sub-16 que está peleando palmo a palmo, en los primeros lugares, ¿está para clasificar? ¿Están motivados con esa opción? Obvio, este es nuestro año y debemos sacar todo. Ir igual a tu lugar, a con quien, no importa las condiciones que tengan ellos y nosotros, pero son jugadores y seres humanos igual que nosotros. Para que la gente te vaya conociendo, de dónde eres, sabemos que eres arquero, las condiciones de tu puesto. No, es jugar un puesto muy específico, no es para cualquiera y hay que atreverse. Y soy de los altos, de la vía de Los Colones. ¿Algún saludo? Sí, a mi mamá que siempre me viene a apoyar y a mi papá que no me pude venir a apoyar. Y a toda mi familia. Estuvimos con Diego Valenzuela, arquero y capitán de la Sub-16 de Lota Traver para el blog Agua Antelota.